Esta es la cola de la carta, miren. Están avanzando, miren. Esta es la cola de la carta, está avanzando, cada vez hay más gente. No está en la cola, la señora, por favor. No está en la cola. No está en la cola. No está en la cola, no está en la cola. Aquí están entrando, por aquí, entreparecen. La cola viene desde por allá. Más temprano hemos averiguado y muy cerca. Tanta gente, eh. Ven. Una, 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 una. Un avance, por favor. Gracias.